Ina chai kitillia, chai tutanirajia, boemio cuna paz, y la florista paz, chaupi tutaura, goza cerrante y cuspá, y una clave el tawán. Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden, que somos amantes. Semana, tucuipa, vidanco, oscuro, lanchaza, que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba, en un hasta pronto. Que somos amantes, que en carne y alma, tan solo pedimos, fin de semana. Música 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 Música